Oración al Ángel de la Guarda Para Alejar Enemigos, Males y Peligros Mi muy amado Ángel del Señor, desde el inicio de mi vida has sido mi protector y mi compañero. Aquí en presencia de mi Señor y mi Dios, de mi Celestial Madre, la Santísima Virgen María, y de todos los ángeles y los santos, yo me quiero entregar y consagrar a Ti. Quiero tomar Tu mano y no abandonarla jamás. Prometo ser siempre fiel y obediente a Dios. Prometo ser siempre devoto a María. Prometo ser devoto también a Ti, mi santo ángel defensor, y propagar según mis fuerzas la devoción a los ángeles. Santos compañeros y guardianes que se nos conceden en estos días. Como sostén en las necesidades materiales y como auxilio en la lucha espiritual para la conquista del reino. Te ruego, santo ángel, mi buen compañero, que me concedas toda la fuerza del amor divino, para que yo me sienta fortalecido y pueda afrontar las dificultades diarias. Toda la fuerza de la fe para que nunca jamás caiga. Te pido que Tu mano me defienda del enemigo, me guíe, ampadre y proteja de todo mal, me aleje de toda maldad. Envidia y brujería, que mis adversarios me puedan mandar de todo daño que me quieren causar. Sobre todo dame Tu valiosa asistencia en hacer la petición que se desea. Continuamos. Te pido de la humildad de María para escapar de los peligros y guiado por Ti, alcance en el cielo la entrada a la gloria. Así sea. Pedir al santo ángel de la guarda su ayuda, amparo, defensa y protección. A continuación, oramos tres padres nuestros, tres avemarías y tres glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia enseña que la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Según las Sagradas Escrituras, los ángeles son mensajeros de Dios y poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Al servicio de su plan de salvación, enviados para servir a los que deben heredar la salvación. Son numerosos los episodios de la Antigua y de la Nueva Alianza en los que intervienen los santos ángeles. La iglesia, que en sus inicios fue protegida y defendida por el ministerio de los ángeles y continuamente experimenta su ayuda misteriosa y poderosa, venera a estos espíritus celestiales y pide con confianza su intercesión. Asimismo, durante el año litúrgico, la iglesia conmemora la participación de los ángeles en los acontecimientos de la salvación y celebra su memoria en unas fechas determinadas. A lo largo de los siglos, también los fieles han traducido en expresiones de piedad las convicciones de fe respecto al ministerio de los ángeles, especialmente tomándolos como patrones de ciudades y protectores de agrupaciones, estableciendo días festivos y compuesto himnos y ejercicios de piedad. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.